Hola, ¿cómo están? ¿Han escuchado hablar de Reiki? ¿Y en qué le les puede ayudar? Bueno, antes permítanme a presentarme. Mi nombre es José de la Vela Parisi y represento al Centro Holístico Integral Reiki, Activación y Nivelación de la Energía Interna. Yo les voy a platicar un poco de esta interesante técnica japonesa que contiene dentro de su amplia gama de aplicaciones el conocimiento que recibirás y aprenderás fácilmente en 4 grados ascendentes con lo conforme. ¿Qué es Reiki? ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno, Reiki es una técnica en la cual aplicas tus manos, te sensibilizas y aprendes a sentir esa energía interna que todos tenemos y que regularmente conocemos como el aura. Esto que vas a aprender en Reiki lo vas a empezar a aprender desde el primer nivel, ya que recibirás el conocimiento que te ayudará a sensibilizarte progresivamente para poder autosanarte con tus manos. ¿Cómo? Porque vas a sentir el poder de tu energía interna, la cual aplicarás en diferentes áreas de tu cuerpo. Además, lo podrás aplicar también en tus cosas personales, en tus alimentos e incluso compartirlo con tus familiares y amistades, si te pidieran recibir en algún momento alguna sesión de sanación energética. Hoy en día hay muchas técnicas similares. La enseñanza que impartimos en el Centro Holístico Integral Reiki de Activación y Nivelación de la Energía Interna está avalado con la técnica ancestral que impartió el maestro Mikao Usui y es la que aprenderás a desarrollar fácilmente al ir escalando en los cursos que impartimos. También te invito a que recibas los beneficios que brindamos al integrarte en los cursos y terapias que se dan para niños, adolescentes y adultos. Con nosotros vas a aprender desde el primer Reiki Nivel 1, Reiki Nivel 2, Reiki Nivel 3 y si lo deseas también puedes llegar a ser máster. Nosotros impartimos también cursos de bioenergía unificada, consciente, cursos de activación y nivelación de la energía interna. En estos cursos lo que hacemos es amplificar tu frecuencia energética para que puedas sentirlo en todo tu cuerpo de una manera muy amplia. O puedes ir con nosotros y recibir sesiones de bioprogramación y relajación audio bio-binaural. Puedes recibir también escaneo energético personal y terapias de Reiki, incluso si gustas podemos asistir a tu domicilio. Como verás es muy amplia la gama que manejamos en el Centro Holístico Integral Reiki. Yo te invito a que visites nuestro sitio web para que recibas más información que es www.anei.mex.tl. También puedes llamarnos al 2291-1084-84 al 2292-5062-87. Escríbenos también. Podemos ayudarte en anay.hotmail.com. Es a.an.e.i.hotmail.com. Gracias por tu atención. Estamos a tus horas.